¿Qué es el tema de la seguridad? Lo hemos visto ahora también en su agenda con el presidente Obama y en ese sentido creo que el tema de salud por ejemplo también creo que fue un gran acierto en la cobertura universal, el tema energético, el tema de infraestructura como nunca se invirtieron en caminos y puentes, creo que eso también ha sido un acierto de lo que este sexenio ha tenido.